Hermosillo Sonora Irma Terán, dirigente estatal de Juventud Popular, entregó al presidente del PRI en Sonora, Alfonso Elías Serrano, 325 propuestas de las 2.300 que fueron recabadas entre los jóvenes, fruto de los foros exprésat en diferentes regiones del Estado. Lo anterior es con el fin de que el PRI incluye estas necesidades como parte de la plataforma política que sus candidatos habrán de presentar en el proceso electoral del 2015 ante la sociedad sonorense y, en su caso, se conviertan en leyes para que beneficien con políticas públicas al sector juvenil. Presentes estuvieron la senadora Claudia Pavlovich, Raúl Mejía González, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y, como invitados especiales, el diputado Vicente Terán Uribe y la alcaldesa de Agua Prieta, Irma Villalobo Rascón, además de cientos de jóvenes que llegaron desde distintos puntos del Estado como Echojoa, Guaymas, Navojoa, Álamos, Cumpas, Moctezuma, Agua Prieta, Caborca, Peñasco, Babiácora, San Luis Río Colorado, Nogales y el mismo Hermosillo. El secretario general de la CNOP en el Estado, Epifanio, el pano salido Pavlovich, en su mensaje fue claro y contundente. Los jóvenes del PRI se saben manifestar porque también los jóvenes del PRI están hartos de la corrupción que impera en nuestro Estado, concretamente en el gobierno del Estado, al cual exigen mejores oportunidades en el futuro, de empleo, oportunidades para poder desarrollarse en la cultura, en el deporte, etc., dijo el pano. Irma Terán Villalobos, en un mensaje lleno de emotividad, señaló. Fue una tarde de trabajo en la juventud popular cuando comenzamos a plantar la posibilidad de crear una plataforma donde los jóvenes, no solo del partido, sino también de la sociedad en general pudieran expresar su sentir y hacer propuestas para mejorar las cosas en Sonora. Así nació el foro Exprésate. Tus propuestas tendrán respuesta. El panorama de opciones de desarrollo profesional para los jóvenes en Sonora es poco alentador. Sin embargo, se avizora en el horizonte una nueva luz de esperanza. En el 2015 vienen tiempos mejores porque vienen nuevos gobiernos. Los gobiernos del PRI, dijo Irma Terán. Las propuestas de Agua Prieta fueron Fomento a la cultura, talleres de música y danza, teatro, artes plásticas y artes visuales. Combate efectivo al bullying en las secundarias y preparatorias y conciencia de equidad de género desde los niveles primaria y secundaria. Informo para Notiliario TV, Juan Carlos Ruiz Olvera.